Jouting correa doble para perros retráctil Tiene un tacto muy suave, las agarraderas y la correa en sí, están hechos con un material muy resistente a la vez que duradero. Muy importante lo del ángulo 360 de la hebillas, ya que así jamás se enredaran entre sí los perros. Un punto a favor es también la bolita que trae para meter en rollo de bolitas para la caca que se acopla fácilmente a la correa. Tienen una línea reflectaria lo que facilita la visibilidad a los demás vehículos. Las sujeciones y enganches de las correas son fáciles de poner y quitar. Y por lo demás nada, muy contento con la compra. Correa extensible Diseño muy elegante No sé cuántos metros trae realmente pero da para mucho. Bastante más largo de las correas que tenía antes. Me gusta porque es bastante resistente. Tengo un bull terrier de bastante peso y bastante fuerza y si con él no se rompe, la compra ya ha merecido la pena. Wixie correa de perro retráctil con mango La correa de perro Wixie Dual Doggy con mango de gel te permite caminar cómodamente dos perros al mismo tiempo, mientras que mantiene el control individual de cada uno. Dos perros. Sin enredos. El mecanismo giratorio integrado patentado de Wixie no enreda todo el trabajo para que puedas disfrutar de tu paseo sin dejar de desenredar los plomos. La correa de perro retráctil Dual Doggy cuenta con correas de color naranja y verde y botones de freno que están codificados por colores, por lo que siempre sabrás exactamente qué perro está controlando. Cómodo y seguro El diseño delgado y ligero cuenta con un mango de gel de agarre cómodo, y las minas tienen costuras reflectantes para una máxima visibilidad. Es un gran regalo para los propietarios de varios perros. Erzco Correa Extensible para Perros Ideal Cómodo, fuerte y duradero Nuestra correa fuerte puede llevar a tu perro hasta 100 libras. Y está especialmente diseñado con un agarre cómodo y mango antideslizante, para un agarre seguro. Botón fácil de romper y bloquear Simplemente sujeta la correa por el mango y el mecanismo de retracción suave y duradero mantendrá la correa apretada. Para detener la correa, pulsa el botón de freno con el pulgar. Permanecerá bloqueado mientras se pulse el botón. Nuestro sistema de bloqueo red te da un control completo que permite la retracción instantánea de tu perro cuando sea necesario. Cinta extra larga y segura La cinta de nylon fuerte y duradera se extiende 16 pies, lo que permite a tu perro vagar libremente mientras mantiene el control. Por último, pasear a tu perro será una experiencia divertida. Nuestra correa retráctil para mascotas tiene un mecanismo de bloqueo seguro que permite adaptar la correa a cualquier longitud. Flexi New Comfort Cinta Correa paseo Compramos esta correa porque anteriormente habíamos tenido una de esta marca pero nuestra perra decidió hacer un experimento con ella y la mordió, con lo que tú tuvimos que cambiarla. La correa viene en un paquete donde la parte exterior es de plástico transparente, lo que hace que se vea muy bien tanto la correa como el color. La correa tiene 5 M de longitud de cinta que la hace más resistente para perros grandes o que tiren mucho. El fabricante la recomienda para perros como máximo 25 kilos nuestra perra es de tamaño mediano, 20 kilos, y la correa es suficiente para aguantar los tirones que a veces da, con lo que yo diría que es una correa a papa para perros que tengan fuerza. La correa cuenta con un sistema de regulación en el mango de la correa, y así de esta manera sirve tanto para manos grandes como para manos pequeñas, ya que con un simple rosca hacemos que una pieza que trae dentro de la empuñadura. Un 10 le doy. Makife Correas Extensibles para Perros Necesitaba una correa que fuera extensible pero de muñeca, para cuando voy con muchas cosas en las manos o simplemente salgo a hacer algo de deporte y tengo que sacar a mi perrita. Me decidí por esta porque la vi compacta, por lo que era prácticamente lo que estaba buscando. No es la primera correa que tengo de este estilo, pero me gustó porque no es de cordón sino de cinta, que al final es más segura por el tema de rosaduras. Por sus características me pareció de buena calidad. Es una correa extensible de muñeca para mascotas. Rosa diseño sencillo y compacto con buenos acabados. Aspecto sobrio y elegante en blanco y negro y contraste de rojo. Rosa el material es resistente y de buena calidad. Rosa no tiene mango ya que es una correa para llevarla en la muñeca, gracias al cierre de velcro ajustable. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. Rosa se puede colgar la correa de la mochila o bolso. ¡Gracias!